Muy buenas tardes, aquí el segundo resumen de la información de lo más destacado del portal de Andrés Estevis.mx y en Facebook Magazine TV Querétaro en este jueves 5 de noviembre del 2020. Aquí la información. Buenas noticias, se amplía un mes más el programa de alimentos en caliente, así lo confirmará Aida Mínguez, presidenta del DIF municipal de Querétaro. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se reunió con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, para ratificar el compromiso de la Administración Estatal de apoyar a la institución. El Instituto Mexicano del Seguro Social Querétaro, entre los cinco con mayor ocupación del país por COVID-19, confirman las autoridades de salud. Secretaría de Turismo promueve Caminos de Querétaro, GastroFest, que se realizará el próximo 7 de noviembre. Incrementan 31% avisos de testamento gracias al programa estatal. Atiende el Marqués a 400 personas en jornada comunitaria en el Rosario. Los usuarios fueron citados a realizar sus trámites en grupos de 50 personas para evitar la aglomeración de personas. Todas las noticias locales, nacionales e internacionales al momento las puedes consultar en nuestro portal andresesteves.mx y también en nuestras redes sociales en Facebook Magazine TV Querétaro, al igual que Twitter. Y por favor visita nuestro canal de YouTube, ahí tenemos bastante contenido televisivo todos los días. ¡Gracias!